Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y no sin antes, bueno, alegrarme un montón de que hoy por fin vuelve la NBA después de varios días con el temita del All-Star, todo esto, el parate, esos partidos de exhibición que no contentan a nadie hoy realmente vuelve lo bueno, lo que todos queremos, lo que todos estamos esperando, todo, absolutamente todo y además una jornada espectacular, al final del video vamos a hablar un poquito de todo eso pero vamos a empezar este video hablando un poquito de los fichajes de la jornada porque estos últimos días ha habido casi que todos los días fichajes, fichajes así pequeñitos evidentemente pero fichaje al fin, en este caso los Detroit Pistons han contratado a Buddy Boehm en un contrato de doble vía justamente dijeron fuentes a ESPN, dice a Dran Wojnarowski, Boehm ha promediado 15,6 puntos tirando además un 43,8% de 3 puntos hemos visto últimamente que los equipos están buscando en la G League, mucho tirador y la verdad que lo encuentran, lo encuentran en este sentido, jugador que se va a sumar al equipo que necesita un poquito de tiro también a los Pistons, a ver si puede tener algunos minutos por allí y por otra parte, también otro fichaje, en este caso también de doble vía los Portland Blazers han firmado a Ashton Hagans con un contrato de doble vía, dijeron fuentes a ESPN, Hagans no fue reclutado, procedente de Kentucky fue un All-Star de la G League para Rip City Remix, ni más ni menos, así que bueno puede llegar a tener minutos también en un equipo de Portland que está buscando juventud, está buscando alternativas está buscando gente que pueda sumar un poquito en ese sentido y que puedan desarrollar ellos así que ojalá que le vaya muy bien y que lo haga de la mejor manera posible pero metiéndonos un poquito más en los partidos de la jornada de hoy justamente decir por ejemplo que hoy se juega un gran Lakers Warriors, partido importantísimo la verdad porque si gana Lakers se despega un montón de Warriors, le saca dos partidos y medio de ventaja si gana Warriors se pone nada más que a medio partido, es muy clave y LeBron no va a jugar, esto es información del día de ayer a ultimísima hora el Lakers dio el parte médico del equipo y bueno, reitero, LeBron James no va a jugar en la jornada de hoy, realmente una baja importante para el equipo angelino y una baja de LeBron que realmente es sorprendente a mi gusto porque uno esperaría por ahí que LeBron después del descanso que tuvo y todo fuera parte del equipo, no fuera de la partida pero se ve que no, se ve que todavía tiene algunos plemitas por allí en el tobillo ya el otro día LeBron en el partido de las estrellas en el All-Star Game ya de por sí jugó poquito, jugó muy, o sea, todos jugaron bien tranquilos pero LeBron más que los demás porque tenía molestia fue porque bueno, obviamente es la cara de la NBA todavía, es una mega estrella y evidentemente que los fanáticos lo querían ver, no iba a no presentarse pero se notaba con molestias y él mismo había dicho que estaba con molestias por lo que realmente lo que tiene se ve que es serio porque para perderse un partido así, claramente, claramente que debe estar con dolor Lakers tiene la sensación o la expectativa más bien de que LeBron a lo largo de los partidos, digamos, o de los partidos que se pierda veremos a ver cuántos partidos se pierde finalmente pero que a lo largo de las semanas que vayan pasando próximamente LeBron se vaya recuperando y que llegue a los playoff casi que no a un 100% pero sí que por lo menos que llegue bastante bien algo parecido a lo que pasó el año pasado ¿se acuerdan ustedes que LeBron tuvo también? en este caso fue en la planta del pie, si mal no recuerdo, el año pasado contra Dallas tuvo una lesión que parecía que lo iba a dejar fuera un montón de tiempo y al final terminó recuperándose bastante bien y llegó a los playoff bastante bien se notaba que no estaba al 100% pero estaba bastante, bastante bien bueno, esa es la sensación que tiene LeBron de claro que se viene, tratar de que LeBron llegue de la mejor manera lo más cercano al 100% posible como para estar bien allí LeBron tiene expectativa de eso, probablemente así se termine dando así que lo van a tratar de descansar lo más posible a los playoff o a los play in o a los que tenga LeBron a mano porque está complicado LeBron, igualmente está noveno a día de hoy veremos cómo lo va a hacer en los próximos partidos el partido de hoy es muy importante justamente para eso por otra parte, LeBron no es el único que está lesionado en el equipo de Lakers porque también, o sea, esto fue medio sorpresivo yo no me lo esperaba, o no tanto por lo menos parece que Christian Wood está lesionado el otro día, bueno, tuvo un problemita a la rodilla y se le ha revaluado en dos semanas o sea, no es que no va a jugar hoy pero estaba cuestionable y no sé qué no, 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 o sea, está lesionado bastante o sea, recién lo van a reevaluar en un par de semanas y ahí a ver qué nos dicen tuvo una jugada bien fortuita, lamentablemente Christian Wood esta es la jugada, es una lástima realmente porque venía teniendo algunos minutos Christian Wood no venía jugando especial especialmente bien pero algunos minutos los tenía bastante correctos igualmente o sea, venía haciendo un trabajo medio decente dentro de todo y era una pieza de la rotación que es importante para Lakers también porque mucho interno Lakers tampoco es que tiene y en esta jugada, muy tonta realmente a ver si se llega a ver, aquí miren ustedes, aquí está Christian Wood intentando un triple justamente a pase de Dinguidi y Christian Wood se lesiona de una manera, reitero, bien tonta porque realmente termina ahí miren ustedes, como que se tropieza da un pasito hacia atrás Collins no lo termina de tocar del todo o sea, como que lo roza un poquito pero los pies de Collins no es que le haya puesto el pie o algo nada, miren ustedes que los pies de Collins están lejos es como que Wood, no sé si se apoyó en Collins o qué y Collins se movió un poco y Wood se termina cayendo fue una jugada lamentablemente totalmente fortuita pero una jugada que lo termina dejando a Wood en el piso y con dos semanas por lo menos de recuperación seguramente sean más porque reitero, lo van a reevaluar recién en dos semanas seguramente sea un tiempito más una pena realmente pero bueno, Lakers ha tenido mala suerte esta temporada en general ha tenido medio que algo de suerte con Anthony Davis que ha estado sano toda la temporada pero toda la suerte que ha tenido con Davis no la ha tenido con muchos otros del plantel también que han tenido problemas muy fortuitos este caso de Cristian Wood es muy fortuito realmente una lástima a decir verdad pero bueno, saliendo un poquito del tema lesiones del que después vamos a hablar un poquito más porque también en el correr de la jornada de hoy se ha hablado un poquito de determinadas lesiones por otra parte vamos a hablar un poquito de Brooklyn Nets también porque hoy estuvo en conferencia medio de prensa esas preguntas que le hacen muchas veces a los jugadores y le preguntaron a Cam Thomas sobre el despido de Jake Bound porque Brooklyn va a tener un nuevo entrenador y todo y es curioso lo que comenta en este caso Cam Thomas porque dice, bueno, pensé que era una broma o algo así entonces Sean Mack me llama, me informa es desafortunado, dice Cam Thomas no quieres ver a nadie perder su trabajo al final del día es duro y la verdad es que sí por más que había gente que decía que Bound por ahí no le había dado a Cam Thomas todos los minutos que podía llegar a tener o lo que sea es evidente que los jugadores se encariñan un poco con los técnicos y evidentemente que también al mismo tiempo como dice Cam o sea, es difícil ver a gente perder el trabajo y que bueno, buscar nuevo técnico lo que sea llega una persona por allí nuevo aunque en este caso, bueno termina quedando uno que estaba de asistente pero seguramente en el próximo mes de junio por allí cuando termina la temporada Brooklyn va a tener nuevo técnico la verdad que es todo bastante curioso y bueno, que se entere de esta manera bien Sean Mark por llamarlo por lo menos pero que se entera de esta manera digamos Cam Thomas que no sabía bien si era cierto si no era cierto qué estaba pasando no deja de ser curioso al fin y al cabo por otra parte cosas más importantes hablando un poquito de Brooklyn Nets parece que hay algunos miembros de la multimillonaria familia Koch están en conversaciones para adquirir una participación en Brooklyn Nets esto es interesante la verdad esto lo comentan desde Bloomberg que es obviamente un medio muy importante en todo lo que a finanzas se refiere es interesante esto porque ustedes saben que Brooklyn bueno, está en la vuelta como para tratar de conseguir alguna que otra estrella vuelvo por el estilo tener dinero tener dinero como para justamente hacer ese tipo de contrato ese tipo ya sea de traspaso o absorbiendo dinero o ir a la agencia libre lo que sea pasarse del tope todo eso siempre es muy importante Brooklyn en los últimos años se ha pasado bastante del tope siempre y su dueño ha pagado impuesto de lujo pero bueno siempre es importante seguir pagando y pagar más y lo que haga falta porque evidentemente se da la situación de que habitualmente los equipos campeones son equipos que pagan impuesto de lujo los equipos que menos pagan generalmente no son campeones entonces bueno es una participación importante por un equipo de Brooklyn que busca estrellas que busca realmente volver a resurgir como un gran equipo veremos si lo logra o no pero esto es una noticia bastante bastante importante también a final de cuentas por otra parte Jalen Brown dice que quiere volver a participar en el Dawn Contents en el torneo de volcadas del All-Star dice si me lo piden y nadie más le importa hacerlo si lo haré de nuevo dice Jalen Brown que bueno el otro día medio como que no colmó demasiado las expectativas había gente que se quejaba de que bueno Jalen Brown había pasado a la final y no se lo merecía etcétera etcétera pero así todo Jalen quiere estar participando de nuevo el otro día la volcada que intentó le salió más o menos la verdad había gente que decía bueno debería haber quedado eliminado en la primera ronda pero al fin y al cabo está bueno que vayan jugadores de cierta preponderancia podemos llegar a decir los jugadores importantes un tipo como Jalen Brown que es probablemente top 20 de la NBA o top 25 como mucho algo por el estilo y la verdad que está bueno que vaya a un torneo así la verdad que le da expectativa al All-Star y le da también un poquito más de estrellato justamente al torneo de volcadas del All-Star justamente le da le da un poquito de fama a todo esto así que bueno veremos a ver si lo termina haciendo ojalá que se sumen muchos más evidentemente por otra parte Doc Rivers sigue hablando Doc Rivers sigue hablando Doc Rivers y comenta en este caso Doc Rivers que antes de ir al equipo de Milwaukee Box había otros equipos que también habían mostrado interés en él dice me llamaron otros dos equipos a lo largo de la temporada no en el momento que lo llama Milwaukee ahí sí que ya Doc Rivers toma la decisión pero anteriormente a eso había otros equipos que también estaban ahí medio mirando la situación de cerca a ver si se lo llevaban a Doc Rivers vaya uno a saber qué es cierto qué no es cierto pero dice Doc Rivers que sí no tenemos por qué no creerle a Doc Rivers al fin y al cabo es un técnico siempre les digo nosotros nos reímos y todo yo me río un montón y mucha gente por allí tampoco ve a Doc Rivers de la mejor manera o tampoco lo considera de los mejores entrenadores o algo por el estilo pero sí que es cierto que en la NBA Doc Rivers tiene una cierta fama o sea está bien considerado no lo toman como un meme o algo así en general en general lo toman bastante bastante seriamente y es normal que haya otros equipos que vayan por él no sé quiénes serán los otros equipos eso sí que estarían dispuestos a echar al técnico lo que sea y llevar a Doc Rivers no lo sé sinceramente no lo sé pero bueno había algunos equipos que estaban preguntando por él pero él finalmente prefirió esperar y terminó en el equipo de Milwaukee Vox nada más la verdad la espera creo que le valió la pena porque no creo que algún otro equipo mejor que Milwaukee Vox le hubiera llamado se le hubiera llevado al fin y al cabo por otra parte hay un equipo un equipo europeo que está interesado en Nikola Jovic un equipo serbio justamente está interesado en Nikola Jovic no creo que pase esto no sé cuánto no sé cuánto a Jovic le hará ilusión volver a su país o algo por el estilo en Miami últimamente está teniendo algunos minutos evidentemente que puede jugar en Europa y al año siguiente volver o algo por el estilo no sería tan loco pero bueno se lo están llamando lo están tanteando un poquito reitero me parece medio loco no creo que suceda que deje la NBA me parecería demencial que lo haga pero bueno lo están llamando desde Europa hay gente interesada que se lo quiere llevar eventualmente veremos qué pasa con todo esto aunque reitero para mí probablemente no va a pasar nada al fin y al cabo por otra parte volvemos a las lesiones los Philadelphia 76ers están optimistas de que Joel Embiid pueda volver esta temporada comenta en este caso Ramona Shelburne esto es importante la verdad esto es muy importante de hecho porque que Embiid esté o no este cambia absolutamente todo el panorama de Philadelphia en particular y de la conferencia este en general que esté Embiid en Philadelphia jugando y a 100% de sus posibilidades hace que Philadelphia sea un candidato al anillo así no más o sea tan sencillo como eso Philadelphia seguramente es uno de los cuatro candidatos del este al anillo o quizás de los tres incluso si Embiid está sano es muy probable que así sea porque venía bien Philadelphia de hecho cuando Embiid ha estado sano entonces el hecho de que esté es muy importante Philadelphia está optimista de que vuelva a lo largo de temporada regular incluso que eso es importante también lo antes que vuelva mejor porque obviamente lo antes que vuelva implicaría que Philadelphia puede ganar más partidos de temporada regular y es más probable si Philadelphia gana partido de temporada regular que no caigan en el play-in cosa que sería obviamente muy importante también y además el hecho de quedarlo más arriba posible hace que evites por ejemplo a Boston Celtics en primera ronda o incluso a Milwaukee Box en primera ronda que también sería medio complejo o incluso a los Knicks seguramente que por ahí van a andar aunque a eso habrá que ver porque alguno fuerte se va a cruzar con otro seguro el cuarto contra el quinto siempre es una buena una buena serie y muy fuerte pero al fin y al cabo el hecho de que haya optimismo de que Envid vaya a volver es una gran noticia para Philadelphia tiene pinta de que sí de que a mediados de marzo por ahí o a finales de marzo la temporada regular termina la primera semana de abril creo que el 7 de abril o el 9 de abril una cosa por el estilo más o menos por ahí termina sin mal no recuerdo temporada regular así que sería ideal que Envid por lo menos vuelva a fines de marzo como para tener por lo menos 3 o 4 partidos de temporada regular jugando y ponerse a punto para los playoff ese sería el panorama ideal y eso es lo que pretende Philadelphia y tienen en mente a día de hoy por otra parte no tan buenas noticias hay en el equipo de Atlanta Hawks dice Quinn Snyder entrenador del equipo que Okongu va a estar fuera por el futuro cercano y no tan cercano tiene un problemita en el pie Okongu es una lástima es una lástima realmente porque venía jugando bastante Okongu últimamente venía jugando bastante bien de hecho encima tampoco Capella está al 100% no ha tenido mucha suerte tampoco Atlanta la verdad no ha tenido mucha suerte tampoco con las lesiones y todo eso ha tenido una temporada medio complicadita ya de por sí no son un excelente equipo ni nada por el estilo pero además de todo han tenido una temporada complicadita y ahora lo de Okongu una pena total porque Okongu es un buen jugador y estaba siendo parte importantísima para un equipo de Atlanta que obviamente no le ha ido bien hasta ahora y que quiere pelear por lo menos el hecho de terminar en play-in terminar que se yo noveno sería lo ideal a día de hoy lo más razonable para Atlanta porque ya más arriba está difícil pero noveno podrían llegar a terminar y está complicado hasta para eso y con la lesión de Okongu más todavía la verdad que bueno habrá que ver qué sucede con Atlanta pero ha sido una temporada medio para el olvido y es un jugador además que está bueno que juegue todo lo más posible porque es chico o sea tiene creo que 22 años se sigue desarrollando evidentemente que se pierda partidos no es evidentemente lo ideal pero bueno el punto positivo es que vuelve Capella en el equipo de Atlanta y eso es bueno pero es como que nunca los han tenido a los dos al fin y al cabo sano siempre que está uno vuelve uno se va el otro vuelve uno se va el otro y ahí la van llevando por otra parte en este caso buenas noticias para el equipo de Golden State Warriors no Chris Paul no va a volver hoy ayer me lo preguntaban qué pasa con Chris Paul hay alguna cosita me decían me decían allá en los comentarios bueno sí hay novedades a ver Chris Paul está ya bastante sano ya está físicamente está al 100% en materia de no sé cómo decirlo pero de competitividad deportiva todavía le falta un poco todavía le falta un poco ya sano está o sea ya no está lesionado más ya Chris Paul está jugando 5 contra 5 es decir está practicando con normalidad está practicando al 100% pero todavía le falta un poquito de ritmo de competencia como para volver a ponerse a ponerse de pie y volver a jugar partidos y volver a ser importante y poder jugar 20 y pico minutos por partido todavía para eso le falta un pelín pero ya está bien o sea ya está entrenando al 100% y a la par de sus compañeros esa es una gran noticia esto que implica que Chris Paul vuelva en cualquier momento no va a jugar hoy probablemente el próximo partido tampoco los próximos 2-3 probablemente no lo juegue pero para finales de este mes para finales de este mes de febrero o a más tardar para los primeros días de marzo Chris Paul ya va a estar disponible y es una muy buena noticia evidentemente para un equipo de Warriors que no digo que lo extrañe porque últimamente ha jugado bastante bien pero claro tener a Chris Paul en el banco de suplentes es un toque de jerarquía que es espectacular evidentemente tenerlo a Chris Paul ahí en el banco te cambia te cambia muchísimo es un sexto hombre de lujo para el equipo y puedes cerrar muchos partidos también la verdad que te cambia mucho la ecuación así que veremos que termina pasando también en este caso con Chris Paul por otra parte esto es bien curioso esto es bien curioso la verdad es que bueno dicen que Steph le dijo a los jugadores de Boston que un poco ya se les había terminado la victoria en la serie que ya de finales evidentemente se les había después del tercer partido después del tercer partido dijo Steph hasta acá llegaron les dijo a ellos o sea les habló a ellos directamente y les dijo que hasta ahí llegaron es curioso cuanto menos pero bueno es real hasta ahí llegaron realmente Steph lo termina logrando lo más interesante esto es una curiosidad simplemente que salió a la luz en las últimas horas no sé bien quién lo contó lo contó alguien en un podcast pero no recuerdo exactamente quién pero se dio se dio de esta manera pero lo más curioso igualmente y lo más interesante es lo que dice Leiko que es el dueño del equipo Leiko es el dueño del equipo y dice una cosa que ha dicho bastante bastantes veces últimamente y es el hecho de que él quiere que los Warriors compitan al 100% todas las veces que puede dice Joe Leiko que su objetivo es que Warriors compita todos los años y que no haya transición con un equipo que haga tanking ni nada por el estilo luego de la era Steph Curry dice y además declaró que seguirá siendo todo lo necesario para ganar en ellos dice no estoy aquí para hacer tonterías no estoy para perder tiempo no somos simplemente un equipo más y no vamos a hacer eso comentó que la idea de las dos líneas de tiempo nunca existió y que siempre apostó al presente aunque sin dejar de proyectar un futuro dice Leiko ustedes recuerdan que se hablaba mucho de esas dos supuestas líneas de tiempo entre comillas de Warriors con por un lado Kuminga por un lado Jordan Poole cuando estaba todavía por allí Moses Modi que estaba por allí eso fue antes de lo de Ponciem que incluso y por otro lado evidentemente la otra línea que es la de Steph la de Clay y la de Draymond Green eso dice él que no existió del todo o sea que no era tan así pero que sí que es cierto que un poquito sí ellos querían igualmente seguir por el estado en un futuro pero que eso de las dos líneas tampoco era tan al 100% y me parece interesante lo que plantea aquí en este sentido que va a hacer todo el equipo va a hacer todo y se nota la verdad que se nota y lo sabemos porque evidentemente que fueron a por Lebron James o sea un equipo que va a por Lebron James evidentemente evidentemente que está buscando alternativas y está buscando competir al máximo nivel todo lo que puedan hasta el último segundo está claro y el año que viene dice que van por Giannis está difícil para mí imposible pero van a intentarlo y seguramente si no es Giannis algún otro va a caer algún jugador yo creo que importante va a llegar a Warriors en los próximos meses para mí en el mes de junio cuando se abre la agencia libre algo algo estoy casi casi convencido que Warriors va a hacer no sé qué porque no sé quién terminará llegando pero algo Warriors finalmente creo creo que van a hacer así que veremos a ver cuál termina siendo la situación del equipo de la Bahía pero bueno está claro que no paran está claro que siguen yendo a por todo e intentándolo hasta el último día de la carrera de Steph y después de eso seguro que también van a seguir intentándolo no hay tanqueo nada de eso el equipo no está para eso quieren otra cosa de cara a lo que se viene competencia al 100% todas las veces que haga falta por otra parte buenas noticias en el equipo de Boston Celtics estará disponible Tillman en el día de hoy y hará su debut interesante la verdad interesante estaba con un problemita de rodilla Tillman y no se sabía si jugaba finalmente juega Tillman y hace su debut con el equipo de Boston Celtics hay otros debut también en el día de hoy Hayward por ejemplo algunos otros más no es cuantos la verdad en un montón de partidos muy interesantes que hay algunos jugadores que están cuestionables para el día de hoy Donovan Mitchell Domanta Sabonis los dos por enfermedad en este caso estaban con un estado medio gripal a ver si se mejoran y pueden jugar la noche de hoy seguramente que sí porque están como cuestionables pero veremos si terminan jugando o no Banchero Ingram Brad Deville Isiah Astuva o Isiah Astuva está con ese lío que tiene por allí veremos qué sucede después afortunadamente están listados como probables por lo que casi seguro que juegan Luka Doncic Anthony Davis Kate Cunningham Jamal Murray Isiah Hartenstein y Derek Levely segundo todos esos seguros 99% que van a jugar en la jornada de hoy jornada plagada de partidos tenemos un montón de partidos para esta noche a primerísima hora partidazo entre Orlando y Cleveland partidazo realmente entre Orlando y los Cavaliers en el día de hoy después bueno Indiana contra Detroit a ver si aprovecha Indiana a seguir digamos ganando y acomodándose Knicks que todavía tiene algunas bajas porque no juega en este caso Randle no juega en este caso Novi con algunas bajas van contra los Sixers sin envid justamente lindo partido igualmente porque están ahí los dos están en posiciones muy muy parecidas después tenemos un Brooklyn contra Toronto a ver qué pasa a ver qué pasa por allí también Brooklyn se está jugando sus últimas cartas ya a ver si con un nuevo entrenador el equipo puede levantar cabeza y puede por lo menos sumarse un poquito a la situación de los de arriba por lo menos acomodarse un poquito y acercarse a Atlanta que es el rival más accesible que tiene como para acercarse porque está décimo Atlanta y once está Brooklyn el partidazo de la noche para mi gusto o al menos uno de ellos pero uno de los partidazos de la noche sin duda está entre Phoenix y hay tres o cuatro muy buenos partidos uno de ellos claramente es este entre Phoenix y el equipo de Dallas este es un partidazo brutal es un partidazo realmente además en la tabla están bien cerquita los dos es un gran partido a decir verdad por otra parte Boston Celtics va contra el equipo de Chicago justamente como decía con el debut de Tillman Rockets va contra el equipo de New Orleans Pelicans New Orleans tiene como para seguir digamos ganando viene medio en racha Pelicans Rockets tiene las últimas posibilidades digamos tiene las últimas balas en la recámara como para tratar de meterse en situación porque si no está muy complicado ya ha quedado 12 y bastante lejos así que si no gana Rockets realmente se despide otro de los partidazos de la jornada es el de Clippers y Oklahoma este por posiciones es el partido seguramente de la jornada porque Clippers está tercero Oklahoma está segundo entonces a partir de esto obviamente partido infernal e imperdible el equipo de Wizard visita a Denver Denver que está por allí Denver tiene que aprovechar va a ganar evidentemente y tratar de bueno pasarlos al que pierda de estos dos aprovechar un poquito de eso por otra parte Utah va contra Hornets tiene que ser victoria de Utah como para acomodarse un poquito también y empezar a seguir de cerca un poquito a Warriors o Lakers el que pierda de los dos Lakers justamente va contra Warriors este es un muy buen partido también es un partidazo porque están los dos ahí básicamente están los dos ahí uno está noveno el otro está décimo entonces es un partido realmente muy pero que muy importante y como decía anteriormente o sea es importantísimo si Lakers gana se despega de Warriors dos partidos y medio que es bastante faltando lo que falta dos partidos y medio es un montón y si gana Warriors queda a nada más que medio partido entonces es muy clave realmente lo que pase en la jornada de hoy y cierran la jornada Sacramento recibiendo el equipo de San Antonio tiene que ser victoria de Sacramento también un equipo de Sacramento que vino últimamente más o menos debería ganar en la jornada de hoy también así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita fue una jornada medio floja de noticias pero alguna cosita igualmente pudimos comentar muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Gracias!